Los cosméticos son grandes aliados de nuestra salud y de nuestra belleza. Sin embargo, pueden sufrir alteraciones que pueden afectar nuestra piel si no tomamos las precauciones necesarias. Hola, soy Ana Ortiz, soy química farmacéutica de la Universidad de Antioquia y hoy les vengo a enseñar unos super tips para almacenar, manipular y seleccionar super bien los productos cosméticos. Primero les quiero contar que es un producto cosmético. Generalmente cuando vemos un producto cosmético pensamos que es maquillaje, pero el mundo de los cosméticos es grandísimo. Abarca productos capilares, productos corporales, productos para antiedad, para las uñas, para seo bucal, todo lo que tenga que ver con los niños. Es un mundo muy grande. También abarca desodorantes, autobronceadores, bronceadores, filtros solares y tinturas para el cabello. Para darles un tip super chévere de almacenamiento tenemos que saber primero qué afecta a los productos cosméticos. Entonces los afecta la humedad, la luz y la temperatura. Les voy a explicar por qué la humedad. La humedad afecta principalmente a los productos que son en polvo, es decir, que tienen en su formulación mucho talco. Entonces, ¿qué hace la humedad? Se entra a los productos, los productos absorben esta humedad y hay crecimiento microbiano. Entonces la humedad es pésima para todos los productos que vienen en polvo. La temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Las altas temperaturas hacen que los productos se derritan. Entonces un labial se puede derretir, un lápiz de labios también se le puede derretir. Los productos esmaltes, por ejemplo, altas temperaturas o cerca llamas van a tener problemas de que se le van a secar o va a haber problemas de inflamación, es decir, que se pueden explotar los productos. Las altas, la luz extrema, o sea, exceso de luz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un proceso de oxidación que lo que hace es que cambie de color los productos. Y nosotros no queremos que las sombras se nos dañen, entonces nunca las podemos poner en exceso de luz. ¿Qué pasa con la manipulación? Cometemos errores como dejarlos abiertos, como no limpiarlos, como prestarlos a otras personas, a ser trasvasados. Y todo esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque trae problemas de salud para nosotros o el producto se va a dañar y no va a cumplir su tiempo de vida útil para el cual fue diseñado desde el laboratorio. No vamos por nada del mundo a adicionarle a los productos que tenemos ya en la casa otros ingredientes, como así. Sí que una tía me dijo que para hacer crecer el cabello o para que brille súper rico la cebolla, entonces yo voy a la casa, rayo cebolla y se lo echo a mi producto. Ya todos los productos vienen como usted los está imaginando, ya existen. Cuando los productos son de boca ancha, es decir así, yo no debo introducir los dedos. ¿Por qué? O me lavo muy bien las manos o utilizo unas paleticas que están vendiendo ahora en el mercado porque yo en las manos tengo la mayor cantidad de bacterias, entonces se las voy a agregar al producto, después se me dañan y digo, ay, qué producto tan malo. No, fui yo la que hice la manipulación. Y otro súper importante es revisar la fecha de vencimiento. Si el producto ya dice que se venció, ya no lo puedo utilizar. Ahora les quiero hablar sobre la revisión de etiquetas. Es decir, yo debo comprar de manera consciente, no por un impulso. ¿Qué vamos a revisar? Uno, la notificación sanitaria o cosmética. ¿Qué quiere decir? Que el INVIMA, que es el ente que regula que los productos se hagan bajo condiciones adecuadas, está cumpliendo. Entonces, si yo reviso mi producto y uno dice registro INVIMA, ese producto no ha sido verificado, entonces corro riesgo. ¿Listo? Número dos, vamos a mirar que tenga un número de lote. Número tres, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar la forma de almacenamiento y el modo de uso. Cuando presentamos algún tipo de irritación, nosotros tenemos que suspender el uso inmediatamente del producto. Visito a mi dermatólogo y ella me indicará si fue algún ingrediente de este producto o algún alimento o otro factor externo. Espero que estos tips que les haya dado el día de hoy les haya servido, los pongan en práctica y que tengamos una mirada diferente del mundo cosmético y compremos de manera responsable y también que seamos exigentes con el mercado.